Yo estudié filosofía porque me interesaba mucho el pensamiento crítico, el reflexionar acerca de, sobre todo, de las cosas que pasan hoy en día. Por eso también hice mi tesis sobre filosofía de la tecnología, porque siento que el contexto que nos rodea actualmente es eminentemente tecnológico y que utilizamos la tecnología cada día de nuestras vidas, cada segundo. Todo lo que hacemos está tecnológicamente mediado, las relaciones sociales, el aprendizaje, el trabajo. Entonces es muy importante pararse a reflexionar cómo se establecen esas relaciones a través de la tecnología. Y mi objeto predilecto de estudio son los videojuegos. Soy parte de la Junta Directiva de Arts Games, que es una organización internacional con base en España y en México. Y trabajamos mucho también todo el tema de videojuegos. ¿Por qué el videojuego? Porque, por un lado, toda la parte lúdica es tremendamente importante y tiene un gran valor para la sociabilización, para la motivación, para establecer otras dinámicas. Y, por otro lado, porque es una herramienta cultural de producción de significado. Cuando unimos toda la parte lúdica de los videojuegos en la educación, encontramos todo un campo de innovación en el aprendizaje, de tecnologías tecnosociales. Yo llevo trabajando a nivel práctico, no solo teórico, con proyectos de educación desde 2010, cuando iniciamos el proyecto GameStar, donde trabajábamos pedagogías libres en la intersección entre el arte, la tecnología y los videojuegos. Era un entorno de aprendizaje abierto, muy lúdico, donde niños y niñas podían decidir prácticamente todo. Las normas, cómo aprender, cuándo, sus procesos y gestionar también sus tiempos. La experiencia de GameStar fue la primera en la que poner en práctica toda la formalización teórica y fue muy importante, fue un gran referente a nivel internacional. Tuvo varios premios, estuvo entre las 10 primeras innovaciones del informe Top 100 innovaciones de Fundación Telefónica, ganó el premio al Mejor Trabajo por Proyectos de Simo y fue premiado también en el premio 10x10 Pública del Banco Sabadell. Se convirtió en una materia de estudio en distintas carreras de pedagogía, se convirtió en objeto de estudio el propio proyecto y hay un libro sobre el proyecto y muchos artículos a nivel nacional e internacional. De esas metodologías y lo aprendido con la práctica, generamos otros proyectos donde pasamos de la educación no formal a la educación formal. Actualmente estamos empleando todas las metodologías aprendidas dentro del proceso de GameStar en un proyecto que se llama Proyectic. Se planteó en principio para la Secretaría de Educación Pública en México. Fue seleccionada entre más de 120 para formar parte del piloto de autonomía curricular, parte del nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública de México y el mayor reto era cómo enseñar tecnología en base a trabajo por proyectos en escuelas públicas de México, donde en muchos casos además ni siquiera hay electricidad en muchas escuelas del ámbito rural y es un gran problema cómo enseñar tecnologías cuando no se dispone de tecnologías en el aula. Tuvimos muy buenos resultados, se implementó el año después del piloto en más de 40 escuelas en los distintos estados de México y conseguimos fomentar el pensamiento crítico hacia una ciudadanía digital crítica dentro de todo un contexto. Actualmente acabamos de terminar una plataforma también lúdica e interactiva. Esta plataforma se probará durante este curso en una fase piloto y después se tratará de extender a todos los colegios públicos o privados en España o México que se interesen en la propuesta. Lo más interesante es por un lado ser conscientes o permitir que los niños y adolescentes sean conscientes de los riesgos de las tecnologías y de sus potencialidades, preveniendo casos de ciberacoso, sexting o las problemáticas asociadas y mostrándoles también cómo utilizar estas herramientas para su propio beneficio y el de su comunidad. Cómo hacer un conocimiento situado y aprovechar las tecnologías para fomentar mejoras dentro de su comunidad, su escuela o su barrio.